Corrige, seguimos pasando revista a la historia reciente de España, entramos en lo que se conoce como la transición de la mano de don Antonio García Trevijano. Muy buenas noches don Antonio. Buenas noches don Enrique. Pues bueno, está usted de gira con su teoría pura de la república, magnífico libro. He estado en Vigo, en La Coruña y en Santander. Y en Vigo, invitado por el periódico El Faro de Vigo, que organiza la presentación del libro. En La Coruña, La Caixa y en Santander, La Teneo. ¿Cómo está el ambiente? Bueno, yo me he quedado un poco extrañado por la acogida. Porque la gente, antes yo estoy acostumbrado a que tenga miedo de mis ideas. No, por las ideas. Miedo a que vean que me están apoyando, que creen en la república constitucional. Hace unos años, en el 94, cuando presenté el discurso de la república en el Paraninfo de la Universidad de Madrid. Allí había menos miedo. Allí asistieron dentro que había mil personas, pero como estaban abarrotadas por el suelo, sentados y por las pasillas y por los estrados, por todas partes, había dos mil. Y las puertas abiertas y la calle de San Bernardo tuvo que estar cortada por la policía a caballo, porque fue una verdadera aglomeración. Y había menos miedo. Eso me permitió que después de mi discurso, había un ambiente de efervescencia total. Así que cayendo, por poco menos, estaban esperando que convocara yo una marcha hacia la Puerta del Sol, de la república. Pero, en fin, luego ha habido, o sea, el miedo se ha crecido y noto ahora que comienza a desaparecer también. Cada vez que el PSOE está en el poder y hay visos de que lo va a perder, desaparece el miedo y se abre el camino más fácil hacia la república. Y cuando eso pasó con Felipe González, y eso está pasando ahora, lo mismo. Sin embargo, cuando triunfa el PP, vuelve la situación a estabilizarse y desaparecen ya las inquietudes de cambio. Eso pasó con Aznar y todavía no ha sucedido, pero es posible también que suceda con Rajoy. Pues nos quedamos en la Plata Junta, el PSOE que entra, y entra, entiendo, por lo que usted narró, para desactivar a la Plata Junta, y concretamente para desactivarle a usted con la denuncia en relación con Guinea. Sí. En realidad, la Junta Democrática organizó por primera vez en España la unidad de todas las fuerzas de oposición real al franquismo. Porque lo único que no entraron en la Junta Democrática, no en la Plata Junta, hablo de la Junta Democrática, fue el PSOE y la democracia cristiana. Pero ni el PSOE era una fuerza de oposición a Franco, ni la democracia cristiana tampoco. Pero ellos habían construido, imitándonos, seis meses después, ocho meses después, habían construido una plataforma de convergencia, pero que no hacían nada. Fue simplemente un brindis al sol, pero no hicieron ni un solo acto. Y, en cambio, hubo una presión grande para que entraran, para entrar en la Plata Junta. Yo no creía, porque conocía muy bien al PSOE y también a la democracia cristiana. El problema de la democracia cristiana es que su clientela era franquista. Si la Iglesia Católica y los católicos apoyaban, pues con unanimidad a Franco. Esa clientela era de la democracia cristiana, pero la democracia cristiana no hizo nada contra Franco. Y la prueba es que cuando se presentan en las primeras elecciones, Ruy Jiménez con la democracia cristiana, no sacan ni un solo escaño. Todo esto era sabido. Por eso yo hice todo lo posible para que, con gran dignidad, en la defensa de las ideas de ruptura democrática, retrasara y me opusiera al ingreso, sin más, sin condición alguna, del PSOE y de la democracia cristiana en la Junta Democrática, que ellos tampoco querían, porque querían salvar la cara, haciendo una fusión entre la Junta Democrática y su plataforma, que no tenía militancia ninguna, ni huestes, en un solo organismo que se llamó vulgarmente la Plata Junta. Pero yo no tuve más remedio que acceder a sabiendas del peligro que entrañaba esa unión y que la intención del PSOE y de la democracia cristiana era desactivar la Junta Democrática como fuerza de la sociedad contra la dictadura. Yo intentaba retrasarlo, pero Santiago Carrillo me visitó un día a solas en mi despacho y me dijo, Antonio, si sigues poniendo dificultades a una inmediata y rápida fusión de la Junta con el PSOE y la democracia cristiana, yo me salgo de la Junta. El Partido Comunista, quiero decir, no yo, el Partido Comunista se saldrá de la Junta. Y como decían a Obreras también. Ante esa situación, yo sabía que la batalla de la ruptura estaba perdida. Yo en ese momento ya tomé conciencia de que era imposible la ruptura por la traición de los partidos. Pero traté de poner las chinas con los obstáculos máximos posibles a la traición. Y por eso, bueno, hice en mi despacho, hice el documento de constitución de la Plata Junta. Lo único, eso lo he confesado, lo he dicho en el periódico La Razón, en una serie de artículos que publiqué sobre los orígenes de la Junta Democrática. En ese mi despacho, Felipe González y el PSOE, que estaban encantados con Enrique Tierno Galván y con Raúl Borodo, pues pusieron un veto a la entrada en la Plata Junta del Partido Socialista Andaluz, que lideraba Alejandro Rojas Marcos. Y yo estaba en contra, como es natural, luché hasta el último momento. Pero cuando vi que hacían cuestión de gabinete, no el PSOE, que eso por supuesto lo esperaba, sino Santiago Carrillo, igual, insistiendo en que no podía entrar el PSA porque era incompatible con Tierno y con Felipe González, con los dos partidos socialistas reconocidos por la Internacional o que pudieran reconocer. Pero, ante mi insistencia, prometieron todos que una vez constituido, sí se entrarían, sí podrían entrar. Yo sabía que eso era mentira. Yo no creía en esas promesas. Sabía que me estaban ganando la partida, porque sabían que el Partido Socialista Andaluz era bastante intransigente con las posturas reformistas y pactistas del PSOE. Pero yo, no por cobardía, sino porque vi que era imposible otra actitud, pues transigí y dije, bueno, de acuerdo. Salí y le di explicaciones a los representantes del PSOE que estaban en mi despacho, pero fuera de la sala, en los pasillos, avergonzados, a sabiendas de que estaba perdida la causa de la ruptura. Y por tanto, pues, bien, después de eso, ya, y lo inmediato, reacción a la Constitución de la Junta, que ya la he contado, fue mi detención en mi despacho, junto con los que estaban en Tansi. Así ya conté la anécdota de cómo fui detenido, junto con los que estaban en mi despacho, que fueron los del Partido del Movimiento Comunista, Álvaro de Ronsoro, y también Solana, el Javier Solana. Y, bueno, luego, pero claro, también conté cómo la falta de honradez de Solana y de su congénita condición de traidor, en una entrevista que le hizo a Oneto en la radio, Oneto le preguntó, después de decir que yo me lo había llevado calentito, en Guinea, le preguntó que qué opinión tenía de mí. Y dijo Solana, Javier Solana dijo, qué opinión puedo tener si la última vez que lo vi fue en su despacho y fui detenido por la policía. Se cayó que a los 15 minutos de llegar a la puerta de Sol fue liberado, mientras que yo estuve en la cárcel de Carabanchel cuatro meses. ¿En qué consistía la ruptura? No, la ruptura era un término, ruptura pacífica, quiero decir, era la ruptura de la legalidad franquista. Ese término se prestaba a un equívoco, entonces, y como ahora había, pero más que ahora, había un miedo pánico-cerbal a cualquier idea que implicara violencia. Y la palabra ruptura suena mal a los que quieren la continuidad de algo. Pero yo tomé el término, en su significado científico, de un libro muy conocido, muy divulgado, en aquella época, de Tomás Kuhn, un filósofo de la ciencia, que había escrito sobre la ruptura de los paradigmas científicos que se producen cuando hay grandes innovaciones científicas. Por ejemplo, Einstein, con Einstein se producó la ruptura del paradigma científico de Newton. Yo, me gustó mucho el significado profundo y pacífico que tenía la ruptura en ese contexto, y acuñé el término ruptura democrática. Es decir, por medio de la democracia, por medio de la libertad, romper la legalidad franquista. Ese era el significado de la ruptura. Sugería, de todas maneras, ese concepto, por ejemplo, pues que podían quedarse sin trabajo funcionarios, o miembros del cuerpo, los cuerpos de seguridad, militares, ¿no? Es evidente que la ruptura del franquismo, aunque fuera por métodos pacíficos, implicaba la licencia, la jubilación, de todos los cargos políticos y policiales que habían reprimido las libertades. Eso era evidente. Bueno, lo que pasa es que, claro, yo viví esa época, es decir, digamos, en calidad de espectador, en calidad de alumno de la maldad de la Facultad de Ciencia de la Información de Madrid. ¿Cómo que tendría simpatía por lo que tratábamos de alterar la ruptura? Sí, bueno, lo que pasa es que efectivamente era un concepto difícil de digerir para una sociedad basada en el franquismo sociológico. Cierto. Sí, es verdad que Franco, hoy, claro, leyendo la prensa y las manifestaciones, parece que contra Franco estaba toda la sociedad española. Sí, bueno, me va a permitir una broma, pero claro, un chaval joven de un día puede tener la sensación de que toda España era antifranquista, pero que es que no se pusieron en contacto unos con otros, ¿no? Claro. Es decir que en los estudios de sociología electoral de un gran tratadista que es Leve, se distinguen tres tipos de reacciones electorales correspondientes a las tres clases de mentalidades que hay en toda sociedad moderna, que es la mentalidad conservadora, la mentalidad reaccionaria y la mentalidad avanzada, que si le llame progresista, es lo de menos, mentalidades avanzadas al futuro, hacia el futuro. Pues eso se produce en todo tipo de regímenes políticos. Con Franco también había esos tres tercios. Un tercio que lo apoyaba con delirio, con entusiasmo, era un dios. Y ese tercio ocupaba todos los puestos de mando, todos los órganos de opinión, toda la prensa, la radio, todo, absolutamente todo. Y también la televisión, que siempre se apareció en España entonces. Y por tanto, el único que se oía era ese tercio. Entonces podía parecer que en realidad había otros dos tercios en contra y no es verdad tampoco. Porque había otro tercio que era completamente adicto. Estaba conforme y encantado con el régimen de Franco. Y son los que decían, sin estar en el poder, nunca ha habido menos delitos que con la dictadura. Hay tranquilidad en las calles, aquí se puede hablar de todo, no hay problema ninguno. A quien le fastidia el franquismo a los ambiciosos y eso era otro tercio que pensaba así. Por lo tanto, Franco estuvo apoyado por dos tercios de la población. El tercio restante estaba en contra. Pero de ese tercio restante también un fenómeno muy conocido en la sociología no solo de España, sino del mundo entero y sobre todo de Europa, después de, durante la ocupación y los estados totalitarios y la ocupación del fascismo y del nazismo de los estados, es que de ese tercio que está en contra, apenas un 10% de ese tercio se manifiesta públicamente. Los demás, sí, tienen simpatía, pero no lo manifiestan ni ayudan. Con lo cual resulta que son mínimos los sujetos que se atreven a hacer manifestaciones públicas o a actuar contra las dictaduras. nosotros tuvimos la fortuna y el acierto de la Junta Democrática desde luego y yo no me excluyo de ese acierto porque la Junta Democrática se constituyó para movilizar a la sociedad civil, a las masas, a los ciudadanos, quitarle el miedo y hacer que se manifestaran. Pero eso, que estaba muy claro en mi pensamiento, no lo estaba en el pensamiento de otros muchos que formaron la Junta, entre otros, Santiago Carrillo y el Partido Comunista no pensaban así. Ellos entraron en la Junta con la idea de que la Junta era un organismo, una plataforma para entendimiento, para que el gobierno franquista y el régimen pudiera pactar y dialogar y pactar con la oposición. O sea, unos interlocutores válidos. Exactamente. Esto se puso en manifiesto en París, en una de las reuniones, la más numerosa y más importante que la Junta Democrática celebró en el Hotel Lotti, donde yo vivía, se manifestó allí porque Santiago Herrilla planteó el tema y yo me opuse Santiago Herrilla defendió la tesis de la plataforma para interlocutores válidos y yo planté la tesis de que la Junta se había nacido y justificado al menos en mis no solo en mis intenciones sino en las manifestaciones que había hecho a cada uno para que ingresaran en ellas, a cada uno de los partidos. Se había hecho para movilizar a la sociedad civil con manifestaciones, huelgas, bueno, entonces como era irreconciliable las dos posturas fue Santiago Herrilla seguro de que su tesis ganaría propuso una votación y es la primera vez que se ha votado en la Junta. Después se votó otra vez en la Plata Junta ya al final para designar delegados para ir a Valencia a llegar a un acuerdo con Cataluña y el País con las asambleas democráticas. Pero esa es la primera vez de la Junta fue la única vez que se votó y el resultado sorprendió a todos incluso a mí porque de todos los fue muy numerosa la asistencia a los que allí votaron más de 25 o 30 personas y el resultado de la votación fue abrumador en favor de mi tesis y Santiago Guerrillo sacó el voto del Partido Comunista Comisiones Obreras y otro más pero sacaron tres o cuatro votos nada más y pero tuve la nobleza y la sinceridad de Santiago Guerrillo de decir unas palabras que las recuerdo y que son históricas para la Junta Democrática dijo he perdido estoy en minoría pero ahora os demostraré cómo estando en minoría se tienen que defender las tesis de la mayoría cuando ha vencido desde este momento dos instrucciones a todo el Partido Comunista en toda España para que se pongan a disposición del señor García Trevijano que va a viajar por toda España para que organizar juntas locales no solo en las ciudades sino en las fábricas en las universidades en talleres y tal y yo viajé por toda España y comprobé la veracidad que antes me había costado mucho trabajo y me costaba llegar a constituir juntas por la oposición o la indiferencia del Partido Comunista y a partir de aquella reunión de París todo fue como rueda y tuve muchísimo éxito en la fundación y constitución de más de 100 juntas por toda España Bueno una breve noticia también estoy muy sorprendido por el exitazo que está teniendo también no solo teoría pura de la república sino también mi libro La monarquía inútil Sí, también me ha llegado a mí esa eco y en nuestro diario se ha reproducido que está teniendo mucho éxito en la monarquía inútil Sí, va corriendo porque bueno también me alegro muchísimo está habiendo silencios pero da lo mismo ya se ha roto ese nivel Bueno recordemos que en este momento en el que usted está con Santiago Carrillo en la en la junta en la plata junta Juan Carlos por lo que hemos sabido después ya había contactado con Santiago Carrillo gestión que hace Manuel Prado y Colón de Carvajal viajando un amigo poco de fiar de de Zarzula que viaja a Rumanía Nicolás Pascual del Povil Ese se entrevista con Carrillo en París Nicolás Franco Pascual del Povil que era sobrino Pero todo eso es posterior a lo que yo he contado hasta ahora eso fue después no fue antes Ajá Bien entonces vamos a va a haber movimientos entiendo que debemos saltar la etapa de Carlos Arias Navarro que es como una prórroga del franquismo salvo que el partido obrero socialista obrero español declaró en mi despacho a todos los miembros de la plaza junta ya reunidos en mi despacho declaró que ellos estaban dispuestos a entrar por la ventanilla y eso es importantísimo que se sepa o sea que estaban dispuestos a entrar por la ventanilla de Carlos Arias si es más cuando lo expuso se habían entrevistado con Manuel Fraga Felipe González ah eso fue antes si en el chalet de Miguel Boyer exactamente eso ya bueno no sé si lo habré contado ya no lo quiero repetirme nunca y claro no está contado no si no lo he contado en el chalet del Arnedo de los cuñados de los padres de la mujer de Boyer se reunieron con Miguel Boyer claro de la primera obviamente si de la primera Arnedo esa es la segunda es la de Julio Iglesias si se reunió Fraga y Felipe y llegaron a un acuerdo en todo pero Felipe ahí le puso a Fraga que era imposible llegar a acuerdos con la oposición mientras yo estuviera en la calle porque destruía siempre en todas las reuniones el chalet llevaba iniciativas y yo siempre las destruía y arrastraba a las demás y no podían ser aprobadas y esto lo dijo Felipe y se pusieron de acuerdo en todo no solo en que Fraga procuraría que la que se eliminara de ese obstáculo sino que también había otra diferencia entre ellos y fue el sistema electoral estaban de acuerdo en todo lo que sucedió después en el pacto con el franquismo pero no estaban de acuerdo en el sistema electoral Fraga defendía el sistema mayoritario hay que recordar que estaba de embajador en Londres y además vino con el bombín y publicó tres grandes hay que decir que tres grandes terceras de ABC sobre el centro tan ridículo como cuando apareció con la panza al aire bañándose en palomares opinaba según el vestido que llevara opinaba era otra época si no hubiera salido con los abdominales de hablar exacto bueno el hecho es que ese inconveniente del sistema electoral era en realidad imposible de resolver en aquel momento porque Fraga además de haber visto la eficacia que tenía esto y el prestigio en Inglaterra también pensaba que el sistema mayoritario favorecería a los franquistas ya que como siempre que se quiere evitar la libertad lo primero que se acude es a las elecciones como estamos viendo en Egipcio en Túnez y en todas partes y el mensaje que Zapatero lleva África es el mismo cuanto antes elecciones es decir cuanto antes que no haya libertad porque si las elecciones para que sean reales tienen que ser después de un amplio periodo de libertad porque las dictaduras han suprimido la posibilidad de que el pueblo o los súbditos conozcan a alguien que pueda ser dirigente con libertad o democracia y solamente conocen a los dictadores o sus ministros por eso son los ministros de justicia de un lado o el satélite o el seguro de Gaddafi de otro los que encabezan ahora las manifestaciones si pide elecciones cuanto antes salen elegidos a ellos porque son los únicos que son conocidos los dictadores los secuaces de los dictadores entonces como yo eso lo sabía en España cuando se discutían los términos de la transición al primero en la prensa donde ya comenzó a abrirse la mano a la libertad de expresión Gil Roble fue el primero que pidió elecciones cuanto antes y yo respondí en la prensa elecciones lo último cuanto antes libertades porque solamente así se sabe lo que elegir los españoles eligieron los partidos creyendo que eran cosas cosas míticas como habían estado prohibidos por Franco pues pensaban que algo bueno debe ser y creían que los partidos eran una maravilla que no eran humanos que no estaban regidos por personas sino por sino por idealistas que anteponían el bien común de los españoles a sus intereses y no era así no eran idealistas si yo he vivido esa época y efectivamente había una legitimidad antifranquista ser partido era suficiente para ser creído todo lo contrario de hoy hoy ser partido es un inconveniente ser partido es un inconveniente para ser creído en la opinión en cambio cuando los últimos momentos de Franco era todo lo contrario ser de un partido era ser idolatrado o sea dos cuestiones una por lo que he leído en este caso no he hablado con usted pero entiendo que usted planteaba por los puntos de la de la Junta Democrática un referéndum sobre el modelo de Estado electivo monarquía o república y entre 12 y 18 meses antes de las elecciones exacto dando un plazo largo para que diera tiempo a que los españoles se enteraran lo que eran los partidos que hubiera oposición que se supiera la realidad y entonces después de eso elegir ¿y de qué iban a vivir Felipe Agostal esos 12 y 18 meses don Antonio por favor? desde luego preparación no tenían ninguna para vivir de su propio trabajo de la sociedad civil imposible ellos si no es el Estado el que les paga y les sufraga su modo de vida jamás hubieran salido de la pobreza porque no tienen capacidades intelectuales ni profesionales para vivir de sus profesiones en la sociedad civil ahí no pueden triunfar solamente tienen que incorporarse como hicieron al Estado y ya del Estado sacar no solo los sueldos sino todo lo que pueden obtener a través de la corrupción bueno lo que ha dicho usted me parece demasiado fuerte que Felipe González estaba dispuesto a entrar por la ventanilla de Carlos Arias al que con razón o sin ella motejaban de carnicerito de Málaga exactamente porque allí fue fiscal al final de la guerra sí pues esto es cierto lo que digo pues no está en ningún sitio ¿cómo? que está que se entrevistaron Fraga y Felipe González pero me lo parecía como un encuentro luego en mi propio despacho en una reunión casi plena de la no plena de la plata junta bueno durante los cuatro meses después de constituir la plata junta que yo fui encarcelado porque cuando cuando había citado por malo sí cuando fui detenido en mi despacho y encarcelado por no entrar por la ventanilla ¿cómo? sí entonces después al salir de mi despacho no antes en la reunión anterior a mi detención había terminado convocando con la había terminado con la con la división no la división no la sustitución de Carlos Arias había terminado su mandato y no estaba designado todavía quién sería el sucesor se celebró una reunión en mi despacho yo acababa de salir de la cárcel el 13 de junio y la reunión fue el 14 de junio el día siguiente los convoqué y les dije literalmente he estado cuatro meses en en Carabanchel y la y la plata junta no ha hecho una solo ninguna actividad política la prensa y la radio en estos cuatro meses es como si no existiera pero y recordé la última el recordé entonces que había que hacer esas convocatorias pero antes ahí interrumpió Mújica para decir que el PSOE iba a entrar en la ventanilla antes de la reunión que iba a entrar en esa ventanilla y yo lo tenía como era el presidente el coordinador de la junta yo tenía el diario la agenda y tenía apuntado y quedó para la para la para la sesión siguiente que fue cuando yo salí de la cárcel entonces en esa sesión siguiente salí de la cárcel querían hablar hacer comentario de quién podía ser el futuro presidente y todos se inclinaban por Arelza Herrero Tejetaro eran bueno y yo le dije no no en la agenda primer punto del orden del día era que el PSOE pensaba entrar en la ventanilla de Carlos Arias que ya estaba dimitido claro y fue la explosión de risa fue en general entonces el propio y el propio Mújica tomó la palabra y dijo no hay más don Antonio como es usted si los socialistas no tienen sentido el humor bueno a los españoles don Antonio una reflexión general se les ha explicado se les ha indicado no voy a hacer demasiados juicios de valor que la transición pues efectivamente lo que usted dice de repente una serie de idealistas aparecen en el escenario y se producen una serie de proezas sin embargo la impresión que da es que tenían bastante ganas de pactar no es que de idealistas no eran nada era el pueblo el que creía que los partidos eran sublimes eran eran ángel angélicos pero ellos eran unos pancistas en el sentido tradicional de la palabra que iban a pactar pero a pactar cosas tan materiales como su sueldo su modus vivendi y que el estado les pagara un sueldo a todos y financiar a los partidos y a los sindicatos a eso iban ellos no pensaban cuando pactaron no pensaban que iban a gobernar pensaban que tardarían a lo mejor 20 o 30 años si no fuera no hubiera sido por el golpe de tejero así hubiera sucedido porque el pueblo español estaba atontado por completo no tenía libertades no sabía lo que era quién era capaz de creer las barbaridades mayores de lo que contra quien no fuera de los partidos y en esa situación pues claro triunfó no solo no solamente los partidos sino dentro de los partidos los más sinvergüenza había un escollo digamos había una tradición por parte del PSOE y no digamos también por parte del PC la excisión histórica pro Moscú de el PSOE que era la tradición republicana se convierte en el elemento he comprendido bien ¿qué pasó con la eso también se trató en el chalet del viso también se trató allí en casa de Boyer y Felipe González intentó hacer el cambalache de la república si Fraga aceptaba el sistema proporcional de listas allí no se llegó a ningún acuerdo pero luego ya sí ya después cuando en secreto se estaba haciendo unos simples diputados legislativos que no habían sido autorizados ni en la campaña electoral nadie había hablado de hacer una constitución si no tenían poderes para ello no hubo cortes constituyentes entonces un periodista muy bueno muy honesto que se llamaba Pedro Hortares era director de cuadernos para el diálogo si yo lo he conocido y allí desveló que fue él que de repente desveló que esos simples diputados estaban haciendo en secreto una constitución y después ya claro ahí se supo después y en ese en esas negociaciones durante un viaje de Felipe González a Moscú una reunión en la que estaban Gutiérrez Mellado con Fraga y Alfonso Guerra Alfonso Guerra transmitió a Abel Martorell con la idea que había hablado con Moscú en Moscú con Felipe González y la idea era de que se renunciaba a la república que no se planteaba el tema de la república a cambio de que se aceptara el sistema de elección proporcional esa es la realidad y la prueba es que inmediatamente que se hizo el pacto se excluyeron todos los partidos republicanos no al partido comunista que al final se aceptó sino lo que no se aceptaba era a los republicanos como hoy hoy a mí no me aceptan los partidos comunistas mire la situación de española es tan absurda que una persona tan sensata creo y con ideas tan civilizadas como las mías no he aceptado en ningún medio de comunicación ni me invitan en las televisiones ni las radios importantes tengo que ir rompiendo sin convidar bueno a nosotros por ahora no nos han cerrado el programa lo cual me tiene sorprendido no pero que vosotros no porque no os temen porque os consideran que todavía sois pequeños pero es posible que si seguís por este camino llegáis a ser grandes pero en fin lo que te quería comunicar lo somos pero no se han dado cuenta ojalá lo que quiero comunicar a los oyentes es que a partir de ese momento se suscribió todos los republicanos y estaba poniendo como ejemplo a mí no se me tolera pero se tolera no solo al partido comunista sino a cualquier extremo comunista a cualquier extremo nacionalista que separatistas contra España eso están todos los periódicos y la prensa los médicos no a su favor los tienen a su disposición no a su favor para ello hablar y a mí no se me tolera bueno también se deja fuera de la transición fuera del terreno de juego no lo hemos indicado porque se deja tan fuera se deja fuera a los republicanos también del exterior al gobierno de la república que claro que se disuelve pero todo al soy histórico de Rodolfo Llopis todo eso fuera eliminado eso se pasta entre Rodolfo Suárez eso está pactado el PC y Carrillo se vendieron por menos la legalización nada más bueno no por menos no bueno porque no solamente se vendieron por ser legalizado sino que para formar parte del establecimiento es decir para que los medios hablaran bien de él y del partido comunista y vivieran de la financiación del estado a ellos al partido comunista y a comisiones obreras ahora él lo hable que a Julio Anguita ahora hable de que le parece absurdo que sea el estado quien pague a los sindicatos pero eso está desde el origen y durante el tiempo que estuvo de jefe del partido comunista no renunció a la financiación del PC del PC por el estado ni a la financiación de comisiones obreras que podía haberlo hecho renunciar a ella eso no lo hizo en el libro de entrevista muy peculiar un poco desordenado de no mucho nivel en la entrevista entre Villalonga y Juan Carlos hay un comentario de Juan Carlos que resulta realmente llamativo dice que ya sabe usted que todas las problemas tienen algo de serio que el partido comunista debería llamarse real partido comunista de España pues si la verdad la verdad si se hizo claro ese fue el único que a mi el único engaño que yo he sufrido el único torpeza que yo he cometido en la lucha contra el franquismo es haber creído imposible que el partido comunista con tantos presos y víctimas de la represión a su espalda pudiera en 24 horas cambiar la opinión que había expresado públicamente durante 20 años estaba a favor de la ruptura con otra palabra y aunque desde el año 56 habló de la reconciliación nacional que es una idea no política sino religiosa lo cual no me extraña en el partido comunista que tantas cosas religiosas tiene pero no a mi me sorprendió eso no lo esperaba que Santiago Guerrero pudiera pactar él me dio una explicación en mi casa que vino con su mujer para mostrarme su solidaridad por la difamación que había sufrido tan injustamente por lo de Guinea y ahí me dijo pero antes de las elecciones me dijo que si él que él me comprendía hablando de la posición en España que si él estuviera solo y no tuviera un partido sin duda ninguna haría lo mismo que yo luchara hasta el final por la ruptura democrática pero que él tenía que salvar un partido esas palabras me recordaron la misma del rey del príncipe Juan Carlos en la carta a su padre donde le dice que tiene que salvar la monarquía y su padre le contesta que lo que salvará será una monarquía sin honor si acepta la situación como fue con Santiago Guerrero me recordó no le dije nada no le contesté en la acto estaba en mi casa invitado a comer y fui como es natural educado y cortés pero si le dije cuando en respuesta a que él tenía que tragar con las con la mentira del pacto con el franquismo para salvar al partido si le dije muy bien pues tú te has jugado el porvenir porque si no hubieras pactado la legalización se hubiera seguido considerando que ningún partido tiene que ser legalizado por nadie sino que es un derecho natural de todos los partidos de ser legalizado cuando no emplean la violencia pues tú si hubieras seguido en esa postura en las elecciones hubieras tenido un porcentaje muy cercano o superior incluso al 20% al haber pactado con Suárez la incorporación del Partido Comunitar al Estado ya te darás por contento si sacas más de un 8 o un 7% eso si se lo dije en mi casa bueno la transición se hace recordamos bueno estoy escribiendo un libro que además estoy muy contento como va sobre no solo esta época desde la guerra civil hasta hasta Zapatero no par de escribir bueno es que me gusta soy escritor claro como Zapatero que es un inútil y pues genera paro lo que a mí me cuesta es escribir un libro cada X años sí pero la teoría pura de la república es un pedazo de libro es como escribir la suma teológica de la república alguien me ha dicho eso sí bueno yo de todas maneras sí le puedo decir que tengo datos de que la monarquía inútil no ha gustado en zarzuela bueno quizá la gente no sabe aunque en su época se supo que por ejemplo en toda la etapa de Carlos Arias Navarro la defensa de las esencias del inmovilismo lo que se llamó el inmovilismo la abanderaban Adolfo Suárez especialmente Adolfo Suárez y Rodolfo Martín Villa desde la Secretaría General del Movimiento sí Adolfo era el que le decía que Arias era un traidor y que no podía seguir y era el aliado de Girón de Velasco Adolfo lo digo porque Adolfo es un oportunista en el Estado le dio hizo su carrera dando la cova a Carrero Blanco para llevarle la cartera y a Rero Tejedor sí iba incluso iba en el puerto de Santa María al buzo a la playa en verano para ir a la misma iglesia que iba Carrero Blanco y su mujer bien sí tengo yo algunas anécdotas también en ese sentido en relación con un hombre hoy se habla hoy se habla de Suárez como si fuera un genio cuando ha sido el principal responsable de la catástrofe española la catástrofe todo en todos los sentidos el principal responsable de la autonomía ha sido él sí el café para todos sí el diseñador sin duda por lo que como funcionó de la primera etapa de la transición el desmontaje no sé si el término es preciso ya sé que a usted le gusta el rigor el desmontaje del franquismo es Torcuato Fernández Miranda sí era la persona que no que fuera sí más inteligente que los demás lo era sí era más por años luz sí era más inteligente de Adolfo y de tal años luz eso es entonces establece un principio que es de la ley a la ley encima de la institución a la ley sí me acuerdo muy bien de eso el artículo 10 de los principios de la etapa del movimiento para que Juan Carlos no aparezca como perjuro que tiene un sistema de reforma hombre de reforma la verdad es que para legalizar el partido comunista no creo que estuviera pensado el artículo 10 de los principios recuerdo muy bien la tesis de Torcuato y yo escribí en aquel momento no recuerdo ahora si un periódico o fue simplemente en un discurso donde todavía yo tenía voz porque no se había producido la difamación de Guinea entonces sí dije que se había justificado la reforma y se había rechazado la ruptura para ir de la ley a la ley sin embargo cuando se celebran las elecciones legislativas corrientes y esta corte se convierten en constituyente sin que nadie lo autorice eso es una ruptura es un golpe de estado de manera que no quieren romper la legalidad franquista pero ellos sí la rompen ahora para hacer una constitución a espaldas del pueblo y para retirar la posibilidad de la república bueno eso sí que lo he adelantado en la monarquía es inútil insistir en una cuestión obvia toda la transición pivota sobre la negociación en torno a la monarquía que no se cuestione la monarquía que no haya un referéndum sobre el modelo de estado aprovecho esto para los oyentes que no son expertos en derecho constitucional ni en derecho para decir que lo que en España se ha celebrado no fue un referéndum fue un plebiscito y la diferencia es brutal el plebiscito es decir sí o no a una sola pregunta a la trágala sí o no a una pregunta entonces se preguntó aprueba usted la constitución sí o no pero cómo vamos a decir que no decir que no qué quiere decir que se continuaba como en el franquismo no se sabía lo que quería decir o sea yo esa época sí que la he vivido y confirmo porque si bueno que era efectivamente volver al franquismo ir a la república ir a un tema más avanzado un tema más eso no es un referéndum claro eso no hay opciones doy un dato a los oyentes que quieran saber exactamente derechos constitucionales el dato es que un referéndum para que sea legítimo y válido necesita tener tres opciones no basta con dos porque como antes he dicho en toda sociedad hay tres opciones constitucionales o la conservadora o la reaccionaria o la progresista o de futuro en un referéndum el pueblo tiene que elegir no sólo votar elegir entre tres entre las tres y entre tres tres sí es legítimo porque las tres posibilidades que la sociedad civil ofrece están presentes entonces ya nadie puede llamarse engaño después todos han tenido su oportunidad bueno lo que yo defiendo hoy es que haya un referéndum que en España lo tratamos más detenidamente el próximo jueves porque en Rebovino antes bien antes de la constitución que efectivamente ese tipo de cuestiones que a veces dice tú que votaste a la constitución menos iba a votar contra el derecho de asociación el derecho de reunión la libertad de expresión pero claro había otras cuestiones iba todo en el PAC ¿no? que se diría ahora pero antes está la ley de reforma política y sobre todo me gustaría desmontar también un término que se ha acuñado con el que yo estoy en completo desacuerdo que es lo del araquiri de las cortes franquistas no, eso no fue un tema pragmático si se les vendió que podían sobrevivir y que iban a vivir mucho mejor eso es evidente aquí en Araquiri nada ese fue el pacto del poder continuar ellos unos con su sueldo otros con sus subvenciones y sus enchufes y que no hubiera ninguna represión contra el franquismo que el pacto del silencio que tanto se habló ese pacto del silencio existió el acuerdo de silenciar el pasado eso existió de verdad nada de memoria todo lo contrario fue un pacto contra la memoria imposible porque la memoria es una cuestión individual pero si se prohibió que en público la prensa la televisión la radio hablarán del pasado eso muchas veces lo repitió Fraga de quien hablaba del pasado rompía el pacto y en una reunión en una sesión del parlamento recuerdo bueno como como nos sigue tanta gente ya tenemos mucha más publicidad y tengo que dar paso a una cuña publicitaria muy bien atención si quiere dejar de fumar puede conseguirlo solo necesitamos que usted quiera dejar de fumar solo son dos sesiones que combinan la acupuntura y la hipnosis dejar de fumar y también adelgazar y trastornos del sueño equipo del doctor Carlos Langelán capitana ya 15 91 770 2681 dejar de fumar solo dos sesiones 91 770 2681 a fondo con Enrique de Diego pues nos quedan cinco minutos don Antonio de Araquí y nada recuerdo en ese enjuague en ese vamos producto propagandístico de Victoria Prego sin embargo se le coló unas declaraciones de Alfonso Sorio el gobierno se repartió los procuradores para explicar y el primer argumento era esto esto no puede continuar pero tú puedes continuar tú tienes un sitio en el nuevo en el nuevo orden eso fue la verdad bueno si yo quería decir que que eso fue tan claro que no había ninguna posibilidad de otra interpretación pero poco a poco conforme han pasado los años se ha reconstruido sobre todo después del 23 de febrero todavía la gente no se explica que el 23 de febrero y creen que todas las versiones tanto las oficiales como la verdadera que circula Soto Boche y casi en secreto de que fue el rey el que dirigió el golpe y lo preparó no se entienden si no se sabe la realidad la realidad que yo le he explicado es que el golpe del 23 de febrero fue preparado contra Suárez por el rey de acuerdo con los militares para hacer un gobierno de concentración y aunque yo le dije un gobierno de concentración que diera paso al al partido socialista no 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 si eso eso se pasta en la vida no 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 eso es posterior eso es luego en un primer momento yo no hablo más que del golpe eso es posterior y no quiero confundir quiero ir poco a poco para que la opinión pública nosotros ni usted ni yo la podamos equivocar nosotros no somos unos publicitarios propagandistas decimos la verdad claro y cuando no la sabemos nos callamos ese capítulo lo he explicado en la monarquía entonces ahora digo que en el 23 de febrero aparte de que yo he dado el testimonio valiosísimo de que Sabino Fernández Campos me confiesa a mí me dice la verdad de que yo había sido el único que había dicho la verdad sobre el 23 de febrero en la prensa concretamente en el mundo en uno de los aniversarios de que coincidió del 23 de febrero que coincidió con la salida de Sabino Fernández Campos de la casa militar del rey aparte de de eso hay otra cosa que nadie habla y yo lo voy a decir por primera vez aquí en las memorias de la reina Sofía es fita por esa que usted ha nombrado Victoria Prego creo que fue no Pilar Urbano Pilar Urbano Pilar Urbano bueno dice una frase que confiesa también de una manera indirecta claro que el golpe del 23 de febrero fue preparado por el rey dice que engañó a los militares a ti no les creer que estaba con ellos digo dice que el rey engañó a los militares haciéndoles creer que estaba de acuerdo con ellos eso es suficiente para destruir todas las interpretaciones de la propaganda eso es suficiente ya llegaremos a eso si nos dejan pero que se ve que tiene usted ganas tenía ganas de decirlo don Antonio yo tenía muchas ganas si si ya ya Araquiri no hay Araquiri viene la ley de reforma política ante la que la oposición pide la abstención ese es el único acierto de Suárez y la mayor cobardía de la oposición el acierto de Suárez Suárez estaba desconcertado no sabía lo que hacer hasta que le consagraron que hiciera una ley de reforma política que no sin aclarar en que consistía solamente que aceptaban la reforma o continuaban las cosas como antes entonces todo el mundo vota la reforma ahí como es natural yo propuse una campaña activa por toda España de todos los partidos estando en contra de la ley de reforma pero nadie se atrevían no se atrevían porque no querían parecer que estaban en contra de las libertades este es lo absurdo los pobres hombres son ellos los que están luchando por la libertad y son ellos los que tenían que decir eso es una trampa eso no no queremos esa ley eso de reforma es falso es mentira y eso queremos hacerlo nosotros no los franquistas bueno su campaña activa era por el no o por la abstención don Antonio estamos con un minuto yo propuse el no vale porque no quiere tener ningún miedo yo me recuerdo también ¿Quiere decir que el PSOE y el PC pidieron la abstención con la boca pequeña? absolutamente sobre todo el PSOE y el Partido Comunista apenas hizo campaña fue nada por la abstención fue una abstención pasiva no activa la abstención activa hay una acción hemos llegado al final don Antonio seguimos el próximo jueves de acuerdo si Dios quiere muy bien vale muchas gracias don Antonio un abrazo fuerte con la abstención Gracias por ver el video.